Muy buenas, sigo jugando al Dark Souls remaster con el mod Ascension, donde como podéis ver está un ligeramente ocupado parmeando cosas. Tengo que decir que los enemigos dan muchos regalitos por aquí. Hay mucho enemigo con bastante mala leche y sueltan muchas almas y muchos objetos interesantes. Creo que es una de las primeras veces que menos me ha costado conseguir el escudo de Valder. Esta maravilla el escudo. Y también me han soltado el desestoque de Valder, el cual como podéis ver tiene infusión perfecta de fuego y como habíais dicho yo también había supuesto en la descripción en inglés sí que tiene modificaciones a las descripciones especificando cuáles son los efectos. Esto por ejemplo dice que añade fuego, este aumenta la estamina máxima y hace fuego al arma, con lo cual es el arma que voy a llevar. La cimitarra es muy buena. El Rapier aumenta el daño crítico, todavía más, normal. Añade más estamina y fuego, resistencias al fuego y fuego. Añade slots ranuras extra de magia, magia, muy muy chulas. Este por ejemplo es una muy buena, ya que da lanza de arma, arma mágica de cristal de salida. Aparte de esto, todas las armas tienen las armaduras, escudos, aumentan estas varias, por ejemplo, el escudo de Valder aumenta la defensa física algo así como 200 puntos. Quiero recordar, espera, tengo que poner un equipo como si lo fuese a desequipar. 200 puntos es como llevar el anillo de defensa y este da como el anillo de el lobo, te da unos 70 puntos de, unos 50 puntos de poise. Si os fijáis, este por ejemplo, vamos a ver lo que diga, resistencia, más daño mágico, más regeneración de estamina, generación de estamina, más capacidad de carga. Todo el equipo tiene cosas especiales. Algo muy muy chulo. Este por ejemplo hace que cada vez que dañas recuperas vida. Tiene lifesteal y las armaduras lo mismo. Tienes cosas como que dan más experiencia a los enemigos, resistencia, recuperación de estamina, peso, recuperación de estamina, defensa, vida máxima. Hay unas cosas muy muy interesantes por aquí. Más experiencia, más equipo y un montón de vida. Este creo que daba algo así como 200 puntos de vida. Una pasada. Y una cosa que no me había dado cuenta. Se empieza siempre con el anillo de Hubble equipado y sí. Ese anillo de Hubble da bastante capacidad de carga y no se rompe ni nada por quitarlo. Muy bien, pues con esa ronda hecha es hora de gastar todas las almas que he conseguido. Prefiero no subir de nivel. Me ha arriesgado a perderlas todo lo que he farmeado para subir por aquí. Estas varias. De momento creo que vamos a ir hacia un montón de estamina. Quiero mucha estamina. Algo de vida. No sé si a la larga necesitaremos. Las armas de cabellos pueden ser muy útiles. Madre mía cuánto había farmeado. Voy a subir eso también para que no se quede muy lejos y luego consigue un arma esas que no me dé problemas. Es más, no. De hecho, vamos a ir hacia esto. Así. Primero fuerza y luego destreza. Vale. Se consigue almas con mucha facilidad. La tierra. Esto es un buen socio, tío. Au, au, au. Me han tirado todo el rato con las guitarras. Me han pasado muy buenas si va a ser en modo más defensivo. Con el escudo de Valder es una buena opción. Este creo que va a ser un mod para ir en medium roll. Por mi experiencia ahora este rato... Si no, tiran bolitas de juego. Por mi experiencia en este rato, como iba diciendo, llevar la mayor cantidad de armadura equipada... Como que mejor. Ya que la armadura tiene algunos bugs que son ridículos. Que son ridículos. Miedo me da cómo se va a poner el fuego después para tener... ...semejantes... ...bugs. Ya que tendrán que equiparar la dificultad de alguna manera. Una cosa que no he fijado, bueno, que no podía haberlo sabido de ninguna manera... ...los objetos también tienen estas alternativas. Por ejemplo, las bombas de fuego son bombas eléctricas. Son las que se pusieron en el DART 2. He cambiado de arma, pero muy buena que sea esta. Sus gifos es muy frontal y muy pequeñito. Prefiero la cintarra. La cintarra es una pasada. A dos manos. 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 ¿Qué? El DART 2. Vale. El DART 2... Te da, como algunos habéis avisado, te aumenta la capacidad de carga. Con lo cual, si estás cerca de estar en el medium role, en el fado role, te pasa a él. A dos manos. 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 No lo he visto. Como que no te he visto. Esta lanza viene muy bien porque no quiero recuperar vida. Malo que todas las armas tengan atributos especiales. Vaya que viaje me pegó con el estudio. Ah, la hemorragia. Esos rojos que tienen que ligarán todo el rato. El Reptile Stone Ring, pero no es. Uy, que cosa viene por ahí. Es la hemorragia. Quiero no hacerlo esta puerta. Bien, ¿quieres hacer esto estilo Demon's Souls? Estilo Darsus 1. ¿Cómo quieres hacerlo? Demon's Souls? Demon's Souls. Estilo Demon's Souls es con el arma dos manos. No tendrá una infusión de serie. Pero es una pasada esta. Esta creo que ha sido el rato con la cimitarra. No puedo soparmeando esta zona. De esta zona no he cogido ningún objeto, pero sí que he llegado a matar a estos enemigos de aquí. einfach... Están abiertos. La venta hay uno? No. Oye, este teléfono no se puede silenciar Vale ¿Me llega a curar? Vamos a ver No han escondido ninguna Cofre aquí, como en el Prepare to die again Es un sitio muy bueno para esconder El moraje como te da a ti es terrorífica Cuando la utilizas tú también Para ellos No entiendo como en el Dark Cogen un desarrollador Y les dicen, eh, ponte creativo Y haz una cosa de estas en una nueva partida más Un modo Un modo Super random Ahí no es un buen sitio para pelar con una lanza ¿Cuántos sois? No alcance, chaval Cuando hay tantísimos enemigos Es un arma que te regenere vida Va Muy, muy bien Aquí sí, primi Oh Hice una sola vuelta 11.000 almas Aquí hay No hay un caballero negro Tú eres Caballero acero Aquí no hay una emboscada Vamos a causar una preciosa hemorragia Eh, hay un Qué lejos me ha mandado Otra vez Qué mola la hemorragia Creo que le he dado ¿Va a hacer una carga? Ah, vale No sé de qué va a haber Escudo No sé si sueltan el arma Sí, pueden sueltar el arma Pero es el Uh, hay que no Bueno, la niña siempre Es que una clase es la de Gwyn Es por debajo de 50 No por debajo de 20 Por debajo de 50 está muy bien Bueno, tú obviamente No eres un Mimic Voy a decir que sí que lo eres Una emboscada Hombre, un Valde Ay, ¿qué has hecho? Uy, qué ha pasado Uy, qué pasa Me encanta hacer eso Es súper irritante Le vas pinchando y vas Es que esto es una cosa Que siempre dije que había que poner el Dark 3 Era poner estados negativos Con ese tipo de armas Puedes jugar muchos estados negativos Ahí está el barril, ¿verdad? ¿Qué necesito? Juegos bien con la stamina Uh, hemorragia más mola Bueno, es cierto Claro Entonces que la llave maestra Ya no sirve de nada A ver cuánto tiempo llevamos Vale Tengo el tiempo limitado Porque recordar ¡Ah, perros! Madre Me ha empujado de... Como les dije en la parte entero No estoy jugando desde casa Como que tengo el tiempo algo limitado Hombre, hola Sí Ponga un poquito más Anda Eh, no me he caído Ahora sí Sí, señor Hemorragia Sí Se han muerto mientras le di a qué rabia da eso Eh, Balder Leggings Era la única pieza de Balder que no tenía A ver qué haces Counter damage with thrust weapons Uh, esa es buena Más experiencia Contra Para cuando vaya a armas de esto Va a ser muy buena pieza Nada más tiene buena defensa La de Balder Bueno, tenemos siete frascos Vale, han subido el nivel ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, mira! ¡Qué monedos! Gracias Tú ¿A dónde intentas subir? Vale Uh, no me gusta esa cuarquera ahí abajo Ah, por cierto Esta venta también tiene regeneración de vida Por eso la puse cuando el veneno Porque si os fijáis Todo el rato me está regenerando vida Lo cual es muy cómodo Sobre todo cuando tienes Unosante energía de enemigos Me tendría que haber equipado Los cuchillos de matar Bueno, esto me está regenerando vida Ahora que lo pienso Guay Caerá un Me tinta la lanza Vamos a ir con la lanza Demono del Tauro El demono del Tauro no está activo Demono del Tauro quiere irse a su casa ¿Qué te ha hecho eso? Bueno, esto me parece un terrorífico Vale, este arma no me preocupa muy bien No, tampoco se sube muy bien A ver este fuego, claro Cuidado Cuidado Cúrame No llevo la lanza No llevo la lanza Como es que me pasa por haberme quitado la lanza ¿Veis? Nunca tendría que haberme quitado la lanza Que útil Como se me ocurre equipar un arma de fuego contra un demonio Era una buena idea Si no hubiese sido un demonio El pico probablemente sea lo mejor que tengo Todas las demás creo que son de fuego Con la lanza iba bien Creo que nos vamos a quedar con la lanza Si no Ah, espera La lanza de cristal La lanza de cristal con Los leggings de contra Y Y La lanza de resistencia Ah, soy un Dios de metal ¡No me matéis! De que me maté Este hace muchísimo más daño pero no me regenera vida no me regenera es un prácticamente efectivo del vendedor esto es efectivo vamos a examinar, atácame me encanta ¿se reaparece este enemigo? ¡uy! reaparece, que guay luego te mataré, ahora estoy un pleno ocupado si, baila con la espada uff, me lo he contado dos ¡tienes vida! ¡tres! creo que me gusta más la otra lo que vaya causando esto al troll negativo el que te genera vida todo el rato y que te dé vida por cada enemigo muerto es un combo de cosas que me gustan mucho vale, nos giramos vamos a por el mago ay, ay, ay ¿por qué ahora me están dando todo el rato a las flechas? no entiendo un cagán me tengo que no vaya a llegar aquí esto va bastante mal esto va bastante mal yo creo que es una segunda arma por fin los flechitos son pesadísimos algo para ti vale, vale vale aún tú no tenía es que es algo así que no queda late el triple de daño que cualquier arma bueno, vale no, está lanzando Tiene el Red Kirsten Ring Tiene el moneta que tiene el Red Kirsten Ring Bueno, todavía tenemos tiempo para el último intento Pero voy a tener que ir corriendo sin matar a cosas Y ya sabemos que eso no va a salir muy bien ¿Qué ocurre darle? No puedo bloquear los golpes De esta cosa Esto hace fatal Hay demasiados enemigos por todas partes Ticho, que salgas, Ticho, que salgas Ticho, que salgas ¿Qué haces atascándote en cancelar? No sé si voy a sobrevivir Vais a atascar en cancelar Muerto Va, me anda Por eso no se pueden hacer las cosas rápido El perro me va a matar en cuanto aparezca A ver si estoy spameando la cura Venga, cúrate Deja de mirarte ¿Cuánto me empujó el perro? Dios, anda Me ha tumbado el perro Claro, es que tiene Red Kirsten Ring Joder Joder ¿Hay algo que no tenga Red Kirsten Ring En este puñetero mod? Una cosa muy chula que han hecho es Todo te lanza por los aires Que es súper espectacular Es un poco rollo Pero es muy espectacular Nada, no me dejo a las tifas como antes Un poco de seguida Y tú no te caerás Muy bien A piecita yo también se desjugara eso ¡Vale! ¡Ete es mejor! vale tiene que parar ay, que te atreves, que te atreves, que te atreves No sé muy bien qué hacer en la segunda fase. En la segunda fase me rompe la guardia. No puedo bloquear los golpes, ya que aparentemente me instamata con el daño extra. Tal vez debería haber rodeado e ir a por más tira. Vamos a intentar acercarnos, ahora que nos podemos acercar ahí, vamos a intentar acercarnos. Y en la segunda fase, justo cuando entro en Red Tear Stone Ring, intento huir, pero estoy en medium roll. Con lo cual no puedo huir y llegar a las escaleras. Vamos a tener que jugar a la distancia. Bueno, ya no me puedo poner el password. Bueno, ya sí. Vale. Si hubo otro problema que me habría matado antes. Sí, no tengo ni idea. Si, no tengo ni idea. Igual que eso, lo voy a tener que activar. Es más adversario que hay más malo. Ya está a punto de activárselo. Levantate, por favor, levantate, levantate. Vale. Listo. No me da nada. Esperaba que me piense algo. Esperaba que me piense algo. Vamos a volver a poner un resto de la armadura. ¿El ching? ¿El que llevaba? No, era este. Bueno. Bueno. A mí conseguí hacer muy intenso lo mismo. A lo mejor eso fue suerte lo de... No la sé. Tiene muy poquita estamina. Cuando me dio bloqueo el golpe. Vale. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Vale, ya es una espada. Mmm... Intenta hacer un carro. Te lo heces. Vaya. ¿Qué me lanza por los calles? Un caragol. de alguna manera no me ha roto la guardia tiene más velocidad todavía que antes se está acelerándose se ha tomado un café para llevar ven aquí, ven a jugar me va a matar mira que lo hice con tiempo y aún así debería intentar hacerle un perro me imagino que a los caballeros los caballeros negros se le he quitado lo de las armas muy bueno igual se ha deschetado las armas de los caballeros negros no debo confiar en nada no 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 tan subiendo no 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 aqui el testigo ha girado solo quedamos tú y yo esta arma son prácticamente mala para hacer un ataque en salto vale, misión completada y no he muerto vamos a subir fuerza vida creo que no he visto mucho esta mina estoy preparando porque imaginaos las armas fuertes como de chetas pueden llegar a estar prefiero tener las chetas para poder utilizarlas igual que las de destreza bueno un poco hardcore pero el mod pinta muy chulo y lo de que todas las armas y todas las armaduras tengan cositas extra le da un toque fantástico pero eso si va a haber que ir con nivel alto no va a haber que perdonar bueno pues en la siguiente parte nos queda ver esa parte de abajo del cerdo que por ahora lo vamos a dejar y vamos a subir al puente creo que vamos a hacer el puente y conectar hacia la secar con la situación y el bosque por ahí igual hay algunos de esos objetos son cosas chulas así que hasta la próxima ya 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 ya